Un saludo para Hora de Cine. Un saludo para todos los de Hora de Cine. ¡Tenimos! ¡Eh! ¡Tenimos que hacer contigo! Tomé vuelo y me tiré. Bueno. Era muy feliz. Imagínate. Un escritor y una bailarina. ¡Qué bonito está tu departamento, eh! Pero como que no hace falta un toque a esta niña, ¿no crees? Te vas a casar, ¿no? ¿Y cómo sabes? Me abandonaste. ¡Me abandonaste tus sueños! Encontré la invitación de la boda de tu amigo Al en Sonora. Debería ser. ¿Te vas a casar, hijo? ¡Que lagrimé! ¡Que lagrimé! Si no estás 100% seguro de casarte, no lo hagas. Era tu hijo. A ver, dime cuál es si te lo traigo. Olvídate de la familia, cabrón. ¿Hace cuánto que no venías? Ahora que te vienes a mil veces que puedes llegar y criticarnos a todos. Nuestro tiempo es limitado. No hay que desperdiciarlo. Viviendo la vida de alguien más. Para volar, mi hijo, no basta con aventarte ya, sino creer que puedes volar. ¡Gracias! Más recompensar. Gracias por ver el video.